A donde voy está el 10 sobre 10 Saludos amigos, hoy estamos el lunes 4 de enero del 2021, programación 9517 Saludo muy especial a Emilio Aymara Está cumpliendo años el día de hoy, Emilio, un abrazo para ti, para tu señora, para toda la familia Que disfruten de este cumpleaños, un año más de vida, un día más de vida Maravilloso mi señor, así que mil felicidades, que la pasen súper bien Vendrá acompañada también con la orquesta junto a él, la familia de Cristian Naranjo Qué bonitos estos videos para ustedes, aquí en el programa que llegó para quedarse Su 10 sobre 10, ya 36, vamos a 37 años ya mismo Aquí estoy otra vez, Emilio Aymara El Chin Chin Al Sobre esta desnuda roca lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Espero como un cautivo desesperado, la libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estará? Quisiera verle a mi guandra, como estará Hola mis amigos, les saluda Emilio Aymara Y nuevamente, Emilio Aymara Un grito, ¿dónde estará? ¡Ah! Por aquí Corazón, 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 ¿qué te pasa? Ahora pues corazón, ay, 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 ay Todo mal tiene remedio, solo la muerte no hay cuando Todo mal tiene remedio, solo la muerte no hay cuando Como dicen Me dicen, me dicen, me dicen, que tú tienes el Sobre ti la energía Alejandro Zimbaya Amigos Con las manos arriba, con las manos arriba Vamos con las manos arriba Juradito Vaya Maldonado Vaya Maldonado Y está bailando mi mamá Pero qué rico está esto Suelito Mamita El recuerdo es el Javier Sánchez México ecuatoriano Tronco de gente Tronco de músicos Tolín Hasta el fin Moviendo la cadera Moviendo la cadera Opa Cortilla Muéanlo, muéanlo Pero qué rico está esto con la familia Está con nosotros Bienvenido Bienvenido La señora Rosita Chiquita Tremendos hitos de saxofones Más o menos nomás Los hitos del patíbulo ¡Isa! ¡Colú! ¡Colú! Gracias, muchas gracias Como luz de una nueva estrella País acuarela, sonrisa del mundo Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, sí gracias Por confiar en nosotros, en Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks es toda una familia Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano Bocaditos de maíz, frutitas Mix fiesta Pufritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Cake chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres, madres Hermanos, primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre 3 veces www.carlysnacks.com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Castelena Avenida Isidro Ayola La chimenea Parrilladas y restaurantes Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Días de Pineda OE2 155 Y Pedro Dorado Quito, Ecuador 26 44 287 Parrilladas y restaurante La chimenea Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho Laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitana Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de sus llantas Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Frenos Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Duramás Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Hola somos la agrupación Roberts Bank Y un saludo especial A la 10 sobre 10 Cuando usted desee Saborear algo bueno Es Carly Snack No hay nada que hacer Los mejores productos Carly Snack En el momento que usted le desee Producto orgullosamente ecuatoriano Consumamos los nuestros La tienda La zapatería Los almacenes Porque así Ayudamos a reactivar Nuestro sistema De producción Económico Como hay que tener Mucho cuidado Con La Ya vienen las elecciones Ahorita ya nos enfocamos en eso Bueno Tenemos el día de hoy Atahualpa y Panqui Al Binomio de Oro En su compañía En inicio de semana Arranquemos con Prisa Pero despacio Cuidándonos Es demasiado aburrido Seguir Y seguir La huella Es demasiado Aburrido Seguir Y seguir La huella Demasiado Largo El camino Sin nada Que me Entretenga No necesito silencio Yo no tengo Yo no tengo En qué pensar No necesito silencio Yo no tengo En qué pensar Tenía Pero hace tiempo Ahora Ahora Ya no pienso Más Tenía Pero hace tiempo Ahora Ya no pienso Más Los ejes De mi carreta Nunca los voy A engrasar Sobre diez Claro Te vengo A cantar Nace en la nevada El río Cesar Nace en la nevada El río Cesar Pasa por San Juan La tierra mía Y en su cauce De agua cristalina Donde una San Juanerita Todos los días Se va a bañar Yo me quedo Sentado en la orilla Viendo el agua Que camina Sobre el inmenso Arenal Contemplándote Bonita Viendo tu cuerpo Que brilla Como el agua Del Cesar Y el murmullo De la brisa Y el cascabel De tu risa Me acompañan Me acompañan A cantar San Juanerita Tú Eres entre las flores De mi guajira La más bonita San Juanerita Tú Blanca Blanca Como las aguas Como la arena De mi provincia Te canto Y te cantaré Por toda la vida Te canto Y te cantaré Mis aguas San Juanerita Para nuestros amigos Edgar Rodríguez Y Luis Ernesto Perán Allá en Quito Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros En casa todos cumplimos misiones Yo arreglo mis juguetes Hago mis hebedes Y les doy a comer a mis pajaritos Uno se llama Panchito El otro pica pica Y el otro se llama Fiesta Las películas las vemos con mi familia Ayer vimos los pitufos Buenas Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks www.carlysnacks.com Contigo siempre The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a elección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidua Llora Parrillada la chimenea A su casa Un gustito De las mejores carnes Y mariscos Al carbón E ensaladas Con calidad Sabor Y excelencia Teléfonos 2 644-287 2 641-479 641-479 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 5 Atención De 12 a 21 Horas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Gespr错 Derecho Laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora, cambio de aceite Frenos, alineación, balanceo Vulcanización Llantas, Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8, 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Hoy estamos en inicio de semana Fruco, Celia Cruz Hemos extractado Videos internacionales Para acompañarlos Siempre con su 10 sobre 10 The House, la defensa personal El ejercicio, ambiente internacional Y un precio muy nacional Para todos nosotros Saludos, saludos a todos los amigos Y que echemos pa'lante Siempre pa'lante Porque Estamos con Las mejores parrilladas del país En la chimenea En el sur de Quito O le lleva las parrilladas A su hogar Disciplina Por favor Porque en estos días De pronto el rebrote va a ser Espectacular Ojalá que no Felicidades amigos De la compañía Del 10 sobre 10 A nivel mundial En canales abiertos Y en internet En Youtube En Face Estamos con ustedes Como 10 en números Sobre letras 10 en números Felicidades amigos Lindo nuevo año Con sentimiento mamita Que me hizo odiar Tu forma de amar Como me llaman Eso no importa Yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, 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 Tania Oh, 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 Tania Oh, 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 Tania Oh, oh, Tania Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania Oh, Tania Oh, Tania Paparito Sobre letras Bien, se me va la palabra No, no, eso es Este, que Dios los bendiga Y recen mucho por mí Siempre Gracias 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 en nombre de Dios Mi voz puede volar Puede atravesar Si no termina Oh, ante el tiempo Tienes la razón Sin que la pueda O que no Tomas forma de canción Esta una vez Que sale de mi corazón Y llorará Y llorará Dos manos del roguero En los pies del bañador Y vivirá Y todo morirá Por eso traje a Feliciano Pa' que le pueda cantar Será lo que siempre fue Con tu azúcar para ti Y vivirá Se llorará Ecuador, Ecuador Ecuador, que viva Ecuador, Ecuador El 10 sobre 10 El 10 sobre 10 se pasó Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia De Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos En nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com La chimenea Parrilladas y restaurantes Contamos con todos Los protocolos De bioseguridad Siempre con la mejor Atención El mejor sabor Estamos en Días De Pineda OE2 155 Y Pedro Dorado Quito, Ecuador 26-44-28-7 Parrilladas y restaurante La chimenea The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas CN13-113-112-115-2 Arenas Frente al Colegio Mejía A medi personalities El Palacio del Hielo Karlis Nas Contáctanos y síguenos en nuestras redes Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda Metropolitano. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico el GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, Tecnicentro Metálico y su vehículo Dura Más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y Pasaje Erdoiza León en Conocoto. Cerramos el programa de este día lunes con los hermanos Arriagada, videos que obtuvimos en el Coliseo Ruñahui, también videos de Leodán del mismo Coliseo. Qué grato placer estar con ustedes, tener un poquito de estos lindos videos para acompañarles, para desearles un lindo año, para recordarles importantísimo que el ejercicio se realice y que lo haga, pues qué mejor, en The House, en Cárcelen. Felicidades amigos, una linda semana y un nuevo año, que nosotros lo vamos a labrar, que sea espectacular y el futuro del país sea maravilloso. En nosotros está la decisión. Un, dos, tres, un, dos, tres. Arriba, llano, arriba. Yo, yo nací en esa ribera del Arauca, mi bradón, soy hermano de los Pumas, de la Garza, de la Rosa, soy hermano de los Pumas, de la Garza, de la Rosa y del Sol y del Cerro. Un, dos, tres, un, dos, tres. Arriba, llano, arriba. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Viva! ¡Que dé la bendiga! ¡Gracias, bendigo! Lo mejor, lo mejor para Ecuador es un pueblo que realmente necesita muchas bendiciones, muchas bendiciones, sobre todo en la clase dirigente, porque es la que tiene que ver el futuro de sus hermanos ecuatorianos. La que tanto querían, pero con ganas, tan, tan, tan. ¡Gracias! Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. ¡Gracias! A media el chequecito. Esta canción yo se la dediqué a una chica de mi pueblo, una chica que todo el mundo decía que era una mala mujer, pero yo pienso lo contrario porque ella nunca le dijo que no a nadie. Esa pared que no me deja verte, te decaí por obra del amor. Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, el día sobre día se pasó.